Tú que dices que eres cantante, que canta, que tú quieres... ¿Qué es showman? Showman, exacto. A ver, demuestra, demuestra. ¿Qué quieres que le cante ahora? Un vallanato, a ver. Ahí va. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum con tus alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos. Rasgándome la vida con tantos silencios. Rompiéndome mis sueños con este sentimiento. Tengo herido el corazón y me sangra la emoción. Ya no puedo más estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías. Tendré que hacer un álbum con tus alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Y si tu amor no vuelve... Me encantó. Me encanta. Hola Reina, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me encanta que nos estén acompañando el día de hoy. Y por supuesto, es muy espectacular. Cántate otro, porque antes te voy a dedicar para ella. Otra. Me encanta que me canto. ¿Cuál le canto? La que te salga. Tú eres el chongo, tú eres el saber, puñal. La que te salga. Voy a dedicarle un tema que yo lo grabé en la ciudad de Guayaquil. Ahí suena ese. ¿Suena o no suena? Déjame inspirarme viendo la aire. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Eres flor encendida que da color al jardín de mi vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me enredaste con todos tus recuerdos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Eres flor encendida que da color al jardín de mi vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Me encantó. Me encantó. ¿Te enamoraste? Me encantó. Hasta me enamoré.